You make me feel, you make me feel so good You make me feel, you make me feel, you make me feel, you make me feel. You make me feel, you make me feel, you make me feel, you make me feel. You make me feel, 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 you make me feel. Aquí están los mejores Bate fuerte o tambor Galera Bate fuerte o tambor Bate fuerte o tambor É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar As barrancas de berras caídas Faz barrigo o nosso rio mar Amazonas, rio da minha vida Imagen tão linda que meu Deus criou Fez o céu armada e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Fez o céu armada e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança The Urban Flow The Urban Flow 507.net Ayer me dijiste que tú me querías Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y que grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y que grande fue la herida Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me de rabia Es eso De no saber lo que sientes Que a mí lo que me de rabia Es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más De esto amor Si tú me pagas con eso The Urban Flow The Urban Flow 507.net Yo ya no te doy más Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más De esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más De esto Ayer me dijiste que tú me pagas Ayer me dijiste que tú me pagas DJ Alexander Pty Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de segundo The Urban Flow The Urban Flow 507.net Que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo que me dicen Y hace coro que arranque Que dice Que dice Que dice Que dice Y que vaya Y que vaya Quemarko El chocolate Tu vaso y que va Que va Que bonito Y haciendo pase arriba y arriba Y todo lo que hará, la narice que dice Juguas y quibales Juguas y quibales Juguas y quibales Juguas y quibales Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos y el todo Misteriosa, ella bailaba Yo le estaba mirando cuando llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Ay, payita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti The Urban Flow The Urban Flow 507.net No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes Sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Llevando de allá Ay amor, me duele tanto Me duele tanto DJ Alexander Pity Y sin decir a dónde hay amor Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar Amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas The Urban Flow 507.net La número uno The Urban Flow 507.net The Urban Flow 507.net The Urban Flow 507.net The Urban Flow 507.net I feel the phone coming through me I don't know what's going to do to me I feel the time I feel like I'm going to do to me ¡Así! The Urban Flow 507.net 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 Es el coro que te gusta Apaga la luz Las mujeres lo disfrutan DJ Alexander P2Y Dale papi y no pare Mueve ese cuerpo que me gusta como tú lo haces En la disco no hay nadie que se te compare Yo soy tu shorty y yo me en el Santi Parrish Una chica linda en el monte la pillé Mandaba su piquete Mientras bailaba reggae Fresca no? En un sube y baja La tenías en la oferta DJ Alexander P2Y Pica que en el monte la pillé ¿A dónde fue que la pillé? ¿A dónde? A donde fue en el monte ¿A dónde fue que la pillé? ¿A dónde? ¿A dónde? Fue en el monte Con la mano Arriba, arriba, arriba La palma, arriba, la mano Arriba, arriba Y con la mano Arriba, arriba, arriba La palma, arriba, la mano Arriba, arriba, arriba ¿Qué dice? The Urban Flow The Urban Flow 507.net Un tapuare en la espalda Ligó su minifal a taponesito Mira cómo se meñaba Como una sirenita dentro del pobo De repente su mirada Al apache cautivó Mirándome a la cara Poco a poco se acercó Me agarró fuerte la mano Y a la pista me invitó Mayonesa Mayonesa Ella se mueve Como haciendo mayonesa Todo bebe regalo Y se me sintió Toco a la cabeza Mayonesa The Urban Flow The Urban Flow 507.net Digo, mírame dijo, cuando jodas quieras He vuelto, más bueno que nunca El sexy Latin lover del moriqueto de Monagrillo Maestro Piponco, mi nuevo baile del palo en Cebao Subete al palo en Cebao DJ Alexander Pty Embárrate, sobalo Subete al palo en Cebao Subete al palo en Cebao Subete, amagale DJ Alexander Pty Esa mujer que tú tienes Ella no me olvidará En los momentos de placeres Ella me gritaba así Esa mujer que tú tienes Ella no me olvidará En los momentos de placeres Ella me gritaba así Ella me gritaba No se me ca... No se me ca... No se me ca... La competencia vive o muere 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 Lo mandamos para los hombres Pues no se me ca... Que dicen abre los pies Porque mi mamita no cabe DJ Alexander Petit Yo ando limpio 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 DJ Alexander Petit Yo ando limpio Yo ando limpio Yo ando limpio Yo ando limpio TheUrbanFlow507.net, la número uno. Aquí están los mejores pichos. TheUrbanFlow507.net Aquí están los mejores pichos. TheUrbanFlow507.net TheUrbanFlow507.net Hey, Yata, el pueblo que nos cita a ti, me te acan y se viene a más. Sin nombre. Viene video. Viene video. DJ Alexander Pty. Hey, tú. ¿Quién yo? Por fin. Por fin. Los dos. Representando PokéSquireDem somos. Los gilas están pagando todos. Ya tomamos una decisión. No vamos a hablar ni forma de discusión. Batman Atúa no habla webusón. Vamos a quebrar con la cacha del gong. Lash. ¿Quiere que canten 110? ¿Cuántos ratadores no han dañado su career? De los productores, ya yo me cabía. Un tron en español, vamos a pegarlo otra vez. Lash. Escupe yo la radio todo el día al day. Te pongo a escuchar a ese poco de gay. Te pone porquería en mi vida. Y no puedo creer lo que me oído oye. ¿Quiere que cantemos tiempo 10 también? Nosotros lo hacemos para él. DJ Alexander Pty. ¿Por qué lo cambien? The Urban Flow. The Urban Flow 507.net Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Oh, yeah. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. This is essential. Hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba. Que no me agarre el vaso, que me agarre. Que no me agarre el vaso, que me agarre. Que no me agarre el vaso, que me agarre. Que no me agarre el vaso, que me agarre. Quiero un hombre muy característico a la vez que gasto. Que sega no me one, no tenga curtitude. Que sega inteligente, que no sea un hombre pronto. Quiero un pronto. Quiero un hombre que tenga buen tamaño y que cocine a mi gosto. Que sea como un jizón, un demente alto. Que me compre un Brasile del tamaño. verle a un hombre su cara, pero no su corazón, el rostro puede ser noble, el sicario su profesión, lo llaman llanta, capo, mafioso, matón, matar y matar es su profesión, ay si, él no tiene corazón, lo llaman llanta, capo, mafioso, matón, matar y matar es su profesión, tigurban flow, tigurban flow 507.net Ahora lo llaman el sicario, ahora es el más buscado, y cuánta gente ya ha matado, y cuánta sangre ha derramado, ahora lo llaman el sicario, ahora es el más buscado, y cuánta gente ya ha matado, y cuánta sangre ha derramado, ahora lo llaman el sicario, es un gran matón, matón profesional no tiene consideración, ahora lo llaman el sicario, es un gran matón, matón profesional no tiene consideración, arrastra con familia, con cualquier tipo de hombre, apuntarte una pistola, lo que le corresponde, si tienes enemigo, dale apellido y nombre, y una suma de dinero, y un cuchillo, él es un don Flamila, da mercy, don Flamila, da mercy, lo llaman llanta, capo, mafioso, matón, matar y matar es su profesión, ay si, él no tiene corazón. Hombres criticones, adopten su hectáreas, la muchachita es que no se vayan, porque ellos están en extinción de estilo, vamos así, vamos bokear, alce la mano en el aire, cuando yo venga y cante, digan reggae, ese renegado cara viene a cantar, para los que pensaron yo seré su final, alce la mano en el aire, cuando yo venga y cante, digan reggae, ese renegado cara viene a cantar, para los que pensaron yo seré su final, personal dedication to all dogs of dogs, dedicated to all top dogs, liberty crew, man call Tony Kelly, man call Robert, and while the party riding show, curfew, sometimes a back of some of them a rally back, The Urban Flow, The Urban Flow 507.net But we're a road boy, you think we no take back, no chat, you full of big chat and can't defend that, if a jailhouse you come from, we send in your go back, you full of big chat and can't defend that, if a Bellevue you come from, we send in your go back, cause where them day are when they get a run at, where they look in the food for the party. Well here we come again, Philika shop the Indian ragamuffin passes, and a wine horsey Apache Indian is hotter than the Mindaloo curry. Number one in the Bombay chant, till the end may I tear them apart, tell when they come and bring a new style A, so listen cause the people know you want me follow me. Them a balla win the city Indian, rock them up with on the ground, The Urban Flow, The Urban Flow 507.net Now here comes 4-2 of the country action, where all the girls in the style and fashion, so come my singer show me here to bring an shackle, DJ Alexander Pty. ¿Por qué? D.J. Alexander Pity 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 D.J. Alexander Pity